Muy bien, buenas tardes. Vamos con un dedito nuevo. En este caso vamos a hablar de presión. Cuando hablamos de presión, simplemente vamos a hablar de la división que hay entre simplemente el área, ¿de acuerdo? Y en esa área es sometido o aplicado a una fuerza. Supongamos que este es el área, ¿ya? Es el área de tu casa, el piso, suponga que este es un bloque de madera, ¿no? Vamos a poner así, una tabla o algo que tú conozcas de madera, ¿está bien? O una base de madera, como tú quieras ver. Ya está, muy bien. En esta base de maderita nosotros le vamos a aplicar una fuerza. Pero antes de eso, recuerda que esto es el área. Y el área, simplemente, serán unos cuadrados en el sistema internacional. Entonces tú acabas de aplicar una fuerza, amigos. Aplicas una fuerza. Esa fuerza que la apliques, ¿sí? Va a estar en newton. Entonces, la fuerza tiene que estar en newton. Y simplemente, yo voy a obtener lo siguiente, mirad. Que la presión, repito, la presión, va a tener que ser igual a la división de quién? De la fuerza entre el área. Simplemente voy a dividir fuerza entre área. Ya está. Es una división, nada más. De fuerza entre área. ¿Está bien? Entonces, cuando usted me quiera hallar, simplemente, la presión me va a dividir fuerza entre área. A ver, matemáticamente, nosotros cuando, o bueno, cuando has hecho MRU, tú lo has visto también esto, con un famoso triangulito, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas que el triangulito usaba distancias igual a velocidad por tiempo? Y tapabas uno de los lados y me decías que la distancia era igual a tal, el tiempo era igual a tal. Igual vamos a usarlo acá, mirad. Para que usted se acuerde. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. La pregunta recién está llegando. Entonces, yo sé que presión va a ser igual a fuerza entre área. Entonces, tú tapas el área, simplemente es fuerza entre presión. Tapo la fuerza, presión por área. ¿Está bien? No se olvide que nosotros vamos a usar las unidades siguientes. Por ejemplo, F es fuerza y esa fuerza se va a medir en newton. ¿Está bien? Esa fuerza tiene que medirse en newton. P es presión. Y la presión se va a medir en pascal. Y ahí sale. El área, mayormente, tú lo vas a encontrar en metro cuadrado. Listo. Muy bien. Ahora sí. Si hay que hacer conversión, la vamos a hacer. Por eso vamos a indicar acá ciertas cositas antes de para conversión. Repito, para conversión. Pero primero, escúchame lo siguiente. Importante, ¿ah? Totalmente importante. Escúchame, por favor. Importante. Ahí está, mira ahí. Pascal es igual a quién? A newton sobre metro cuadrado. ¿Está bien? Repito, Pascal es newton sobre metro cuadrado. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando te pillan Pascal, tú sí me pede que la fuerza esté en newton y el área en metro cuadrado. Por eso vamos a poner algunas unidades que te van a servir para que usted pueda convertir el área más que todo. Por ejemplo, un metro cuadrado, usted debe saber que simplemente vale diez a la cuarta centímetros cuadrados y en milímetros me vale diez a la sexta. Quiere decir que me vale diez mil y me vale un millón. diez mil en centímetros, un millón en milímetros. Ya está. Perfecto. Algo más importante también que quiero que dé al sabor. Observo. Algo más que tiene que saber. Muy bien. La famosa prensa hidráulica, ¿no? ¿Qué vamos a ver ahora? Esto se llama prensa hidráulica. Escúchame, prensa hidráulica. ¿A qué es igual a prensa hidráulica? Miren por acá. A lo siguiente. A ver. Cuando hablamos de prensa hidráulica, simplemente estamos hablando de esto, ¿no? Observa, por favor. Estamos hablando de esto. por ejemplo. Tenemos acá dos émbolos. Émbolos son como estas tapitas que ves acá, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. En esta prensa tú vas a encontrar acá que se puede ver fluidos que son líquidos o gases. Y se cumple este criterio, mira. Observa. Supongamos que acá yo le aplico una fuerza 1 a la respectiva área 1 que es el émbolo. Entonces, el área 2 de este émbolo también se le va a aplicar una fuerza 2, pero va a tener que subir, ¿no? Entonces, ahí que se cumple. Se cumple lo siguiente. Que las fuerzas y las áreas van a ser proporcionales. ¿Cómo es eso, profesor? Que la fuerza 1 sobre la fuerza 2 es igual al área 1 sobre el área 2. Nada más. Ya, así es simple. Muy bien. Listo. Y por último, un dato pre que te vamos a dar por acá. Para ya comenzar a resolver nuestros problemitas, te vamos a dar el famoso dato pre. ¿Cómo sería nuestro dato pre de la siguiente manera? Observe. Dato pre. Ya está. A ver. ¿Cuándo es presión máxima? Tú vas a decir que la presión es máxima cuando será en un área mínima. O sea, cuando el área es pequeñísimo. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Y cuándo va a ser el otro dato? ¿Cuándo la presión es mínima? Cuando el área tiene que ser máxima. ¿Entendiendo eso? ¿Sí? Por ejemplo, porque este dato es importante, porque si tú me dices, y vamos a poner el ejemplo así, hay más presión cuando colocas un chinche en un periodo incumbral o cuando una persona salta sobre el piso. Vamos a poner salta en el piso de su sala. ¿Dónde hay más presión? Con el chinche, porque el área es mínima. En cambio, cuando la persona salta, el área es mayor, por eso queda menor presión. ¿Entendió? Ya. Estos datos son importantes para que usted lo pueda ver. Listo. Ahora sí, vamos con los ejercicios que te dije, vamos a ganar tiempo al tiempo, que siempre es importante. vamos con los famosos ejercicios. Observen por acá. Ejercicios. Ya está. Estos ejercicios te van a ser para lo siguiente. Observen. Mira acá. Comenzamos. vamos a compartir. Vamos a compartir. A ver. Dejamos un momento a ver cuál es tuyo. Creo que esto ya que es tuyo. Ya está. Esto es. Tercero y secundaria. Aquí está. Muy bien. Dice el problema número uno, ¿no? Y dice así, observa. Una enfermera aplica una fuerza de 40 newton al pistón. A ver. Una enfermera aplica una fuerza de 40 newton al pistón de una jeringa cuya área es de 10 a la menos 3 metros cuadrados. Encuentra la presión que ejerce en Pascal. Ya. A ver. Repito. Vamos a dibujar la jeringa. Bueno, ahora que estamos en vacunación aprovecho por decir que mañana viene a campaña, ¿no? Para esta famosa epidemia que está saliendo de la famosa listeria, ¿no? Así que si gusta mañana conversa con tu papá y puede vacunarse. Siempre conversando con tu papá, por favor. Y todas las informaciones del caso. Muy bien. Vamos a hablar entonces de esta jeringa. Vamos a poner que sea así. Ya está. Miren por acá. Dice que la enfermera aplica una fuerza de 40 newtons al pistón de una jeringa en un área de 10 a la menos 3 metros cuadrados. Me pide la presión en Pascal. A ver, tengo acá el gráfico. Dice que esta área donde está aplicando es 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Está bien? Ya. Dice el área donde se aplica obviamente la jeringa. Punto número 2. Dice que acá hay una fuerza que se va a aplicar también. Esta fuerza que se aplica a la enfermera dice que es 40 newtons. Ya está. Me dicen algo muy importante porque yo lo quiero en Pascal. A ver, por partes. Cuando te dice Pascal, tú tienes que atreverte a decir que la fuerza tiene que estar en newton y el área en metro cuadrado. Eso es importantísimo que tú me hagas esa aclaración. ¿Por qué? Porque si la presión está en newton y el área en metro cuadrado, tú vas a poder decir que es Pascal. Bueno, en este caso no va a haber conversión. Solamente entonces voy a dividir. Divídenla entonces. Presión aquí es igual a la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? 40. Sobre el área. ¿Cuánto es el área? 10 a la menos 3. Y esto me queda newton ¿sobre qué? Sobre metro cuadrado. Ya te he dicho. Newton sobre metro cuadrado ¿qué te va a dar? ¿Qué te va a conducir? ¿A que te salga qué? Pascal. Excelente. Te va a salir Pascal. Pero mira, voy a hacer matemática. ¿Qué? Suba. Y cuando sube, ¿cómo sube? Por exponente negativo, ¿sí o no? Sería entonces 10 a la más 3. Y no te olvides que ya te he dicho que te sale Pascal. Muy bien, sigo. A ver, profe, no va a haber clave. Claro, si viste, ya habíamos marcado la clave. Ahora, esto yo no puedo escribir, más que todo el 40, lo puedo escribir como 4 por 10. Claro, cosa que te queda el otro por 10 al cubo. automáticamente te sale. ¿Cuánto sale esto? 4 por 10 al cubo. Ahora sí, ya hay respuesta ahí. Eso se llama notación científica, ¿no? Ya lo tienes en Pascal. Muy bien. Listo. Apareció entonces la respuesta Pascal. Muy bien. Esa es la idea. Solamente dividir fuerza entre área. ¿Entendió la primera preguntita? Cópienlo hasta ahí, por favor. Hemos aplicado presión, fuerza entre área. No se olvide. Nada más. La fuerza vale 40, el área de ese es la menos 3. Lo había hecho matemáticas, ¿no? La menos 3 pasa como positivo. Y ese 40 es 4 por 10 a la final. Profesor, ¿por qué se hace esto? Ah, recuerda, pero recuerda, recuerda. Alcubra. Bases iguales. Se pone la misma base. Se pone acá es 1, ¿no? Los exponentes se suman. 1 más 3 es 4, bueno. Esto es obvio. Me avisa para continuar, por favor. Y ya seguimos. Me avisa para seguir. Me avisa y continuamos. Ya está. Excelente. Ya está. Ya está. Excelente. Muy bien. Vamos a continuar, entonces. Listo. Ponlo por acá. Te dije, tema simpático, no difícil, siempre va a ser una división por central. y ya está. Vamos a ver. Vamos a ver con la preguntita número 2, ¿no? ¿Cómo podemos ejecutarla? ¿Cómo podemos ejecutarla? Problemita número 2, ¿no? Me dice lo siguiente. A ver. Dice así. Ya, mira, ¿qué ves ahí? Acá veo hay una prensa hidráulica, ¿no? La prensa hidráulica mostrada determina el modo de la fuerza sobre el émbolo mayor, causada por el líquido. Ya está. A ver, mire por acá. Tengo el émbolo, ¿no? Déjame dibujarlo, que también lo puedes sacar por ahí. A ver. Tengo un émbolo menor y tengo un émbolo mayor. Ya está. A ver, ¿qué me dice? Bueno, me dice lo siguiente, ¿no? Que dice que acá este émbolo, su área, vamos a ponerlo así, el área de este émbolo, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? El área vale 24 centímetros cuadrados. El área de este émbolo vale 3 centímetros cuadrados. Y acá se está aplicando una fuerza, ¿no? De 56 N. Ya, vamos a ponerle bien acá. Fuerza, 56 N. Acá me está pidiendo esta fuerza, ¿no? ¿Cuánto es la fuerza que debo aplicar? Muy bien. Listo. Más o menos así. Acá está tu gráfico. Sale 448 pascal. Vamos a ver si es verdad, cómo nos sale eso. Miren por acá. Se supone que este es el émbolo, ¿no? Me están pidiendo hallar esta fuerza. Yo le voy a poner fuerza 1, mira. Entonces voy a hallar X. Si es mi fuerza 1, él tiene que ser mi área 1. Si él es área 1, él necesariamente tiene que ser área 2. Y él será fuerza 2. Entonces voy a aplicar, ¿no? Lo siguiente. Aplica lo siguiente. Que la fuerza 1 sobre la fuerza 2 es igual al área 1 sobre el área 2. Muy bien. A ver. Fuerza 1, ¿a qué es igual? Bueno, la fuerza 1 la he puesto X. La fuerza 2 la hemos puesto 56 N. El área 1, nosotros hemos puesto simplemente 24 centímetros cuadrados. Y el área 2 le hemos puesto 3 centímetros cuadrados. Profesor, ¿pasaba algo si lo hacía al revés? Que 56 sea fuerza 1. No, no pasaba nada. Así que tranquilo. Usted puede tomar cualquiera de los 2 que sea 1. Y el otro, en otro caso, sería 2. A ver, ¿quién se va a ir? ¿Quién me dice? Centímetros cuadrados. Tercia 1. Tercia, ¿cuánto es esto? 8. Él pasa a multiplicar al 8. ¿Cuánto es 56 N por 8? Ah. Simplemente es 448. Ya está. Excelente. Te dije que iba a salir así. Muy bien. Entonces, hemos aplicado mi criterio de prensa y grado. Totalmente sencillo. Ya está. Muy bien. Estamos aplicando, obviamente, prensa y grado. Vamos por acá. Observa. Ya mira por acá. Vamos con el problemita 3, ¿no? El problema 3 me dice lo siguiente. Observen. Observen. Ya mire acá. Dice, ¿no? Se desea construir una prensa hidráulica para ejercer fuerza de 10 a la 4 N. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Dice, ¿qué superficie debería tener el pistón grande si el área de menor es 0,03 m2? O sea, ¿qué es una fuerza de cuánto? De 500 N. A ver. Veamos por acá. Voy a dibujar nuevamente mi prensa hidráulica. Ya está. Aquí está mi prensa hidráulica. A ver. Dice lo siguiente. Que dice que se le va a aplicar al área grande. Vamos a aplicarle acá una fuerza de 10 a la 4 N. ¿Ya está? ¿Qué más me dice? Dice que al otro lado, sobre la menor, su área es, vamos a poner en la área menor, que es 0,03 m2. Y además, la fuerza que sale, vamos a poner la otra fuerza, es 510. Ya está. A ver. Me piden esta área, ¿no? Ya está. Muy bien. Listo. Mira acá el grafiquito, por favor. Acá está. Debe salir de 0,06. Vamos a decir, ¿verdad? Listo, profe. Yo quiero hacer al contrario. Que él sea mi fuerza 1 y él sea mi área 1. Ya. Que él sea tu fuerza 2 y él sea el área 2. Entonces voy a hallarlo acá. X. Vas a ver que es lo mismo, ¿no? Tienes que complicarte la vida. A ver. Fuerza 1 sobre fuerza 2 es igual al área 1 sobre el área 2. Listo. Fuerza 1, ¿cuánto me vale? 500. Newton, ¿no? Fuerza 2 me vale 10 a la 4. ¿Cuánto hay 10 a la 4? ¿No hay 10.000? Claro. Newton también se nota. El área 1 es 0,03 metros. Y el área 2 es lo que va a salir. Le voy a poner otro colorcito. Ya el área 2. ¿Te parece? Le pongo otro colorcito. Le pongo X. Ya. A ver. Newton con Newton se va. Mira. 2 ceritos con 2 ceritos. ¿Sí? Quinta 1. Quinta 20. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿De acuerdo? ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Vamos a ver por acá los datos. Un momentito. Vamos a ver bien nuestros datos, ¿no? 0,03, 500 newton, 10 a la 4ª newton. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Listo. Seguimos entonces. Seguimos, seguimos, seguimos. Muy bien. Vamos por acá. Listo. Entonces, profesor, este 20 va a pasar a multiplicar acá. Eso es obvio. Ya está. Claro. Entonces, ¿cuánto saldría si pasa a multiplicar? ¿Estamos oí? ¿Sí? Excelente. ¿Ya? ¿Cuánto sería x entonces si él pasa a multiplicar acá? x va a ser igual a 20 por 0,03. A ver, mira. Este 0,03 lo voy a poner así. Como si fuera 3 soles. Metros. ¿No se puede hacer eso? Se puede hacer eso. 0,0 se va. ¿Y cuánto es 2 por 3? 6. Entre 10. Acá sale 0,6. Mucho cuidado. Vamos a corregir entonces. En nuestra alternativa. Excelente. Se acabó. Qué facilísimo. Mira bien. Vamos a ponerlo por acá entonces. Listo. Vamos con 2 más. Si nos alcanza el tiempo todavía. Estamos con el time. Acá vamos a corregir. No sé por qué. Porque tenía que ser acá. No hemos marcado más. Esta era. Excelente. Vamos a dejar de marcar esta. Un pequeño laxu. Si había clave. Ahí está. Ahora sí. Vamos con la que sigue. Uy. Qué bonito problema. De los más simpáticos que hay. Este es el examen de emisión. En una figura mostrada. Se pide calcular la presión que ejerce la pirámide de base cuadrangular. Bien. Alguna vez ha visto una pirámide en foto, ¿no? Bueno. Si ha ido a Egipto espectacular. Pero las pirámides pueden tener base triangular. Base rectangular. Pero también hay bases cuadradas, ¿no? Eso es lo que me está diciendo el problema. Esta base. Es un cuadrado. Allá. Allá, profesor. Entonces vamos a dibujarlo. Además me están dando el lado del cuadrado. Lo ve ahí. Es 0,12 o no. Allá, profesor. Y me están dando su peso. Su peso en este caso va a actuar como el área. Déjame dibujar primero. Déjame dibujar primero. Allá de acá. Observa. Vamos a ponerlo por acá. Un momento por acá. Vamos a verlo por aquí. Ya está. Excelente. Mire por acá. Ya está. Dice que este ladito vale 0,0. Usted lo puede intentar. Intente, intento. No se sienta menos. Vamos. Es un cuadrado. El área es un cuadrado. Ya. Acá está mi pirámide. Y dice que acá se le aplica una fuerza. Cuando el peso, ¿no? Profesor, ¿se le multiplica por 10 por la gravedad? No. Porque el peso ya está 40 metros. Quiere decir que ha sido multiplicado por la gravedad. Si su masa debe ser 4. Ahora sí. Mire por acá, por favor, observe. Ya está mi pirámide. Es de base, ¿qué? Base cuadrangular. Este es un cuadrado. Si es un cuadrado, su lado, son iguales. A ver, me piden en Pascal. Ya hemos visto varias veces. Pascal, ¿qué me trae? Me trae que debe ser la fuerza en Newton y el área en metros cuadrados. Eso me trae Pascal. Eso me trae Pascal. Entonces, si te trae el sol Pascal, tú vas a hacer lo siguiente. Me vas a tener que hacer lo siguiente. Bueno, ¿qué me va a hacer? Me trae esta acotación, ¿no? Primero, que voy a dividir presión es igual a la fuerza entre área. La fuerza vale 40. Es verdad. Pero el área no es 0,2. El área es, ¿qué cosa? El área de un cuadrado. Vamos a recordar esto. Porque recordar es volver a dividir. ¿A qué es igual el área del cuadrado? 0,2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale el área entonces? 0,04. ¿Qué cosa? Metros cuadrados. Lado al cuadrado. Como te dije en la formulita. Ahora sí. Ponle acá. Bueno, esto vale 0,04 metros cuadrados. Si tú me divides 40 entre 0,04, ¿sabes cuánto te va a salir? Te va a salir mil. Y Newton sobre metro cuadrado, usted ya sabe que esto se escribe como Pascal. No se olvide. Ahora, profesor, no hay clave. Sí, ¿sabes por qué? Porque han hecho una pequeña artificio más. Cuando yo quiero pasar de Pascal a kilo Pascal, simplemente lo divides entre mil. Así como se pasa de gramos a kilogramos, lo divides entre mil. Igualito. De Pascal a kilo Pascal, lo divides entre mil. Mil entre mil me da uno, ¿no? Entonces la respuesta es U, kilo Pascal. Está puesto prefijo. Bueno, pues, te dije la pregunta de examen de admisión. Un poquito, no laborioso, sino que la última parte tenías que jugarla, ¿no? El último problemita, porque sé que después esto tienes clase, así como yo. La seis vamos a dejarlo con el final, como un, este, bonus track para la gente que quiere realizarlo. Determina la presión que es que es un ladrillo sobre la mesa. A ver. Un ladrillo de techo, me dijeron por ahí la de pasada. ¿Sí? Un ladrillo de techo, me dijeron por ahí la de pasada, si vamos a buscar de figuras, obviamente en donde hay la figura de sólido geométrico, ¿no? Un paralel epípedo es como una caja de zapato. Una caja de fósforos. Es un paralel epípedo. Muy bien. Ahí. Pero el dato curioso es que acá me dan su largo, su ancho y su altura. Ese es el dato curioso. Muy bien. Me dicen que esto vale 25 centímetros. Esto vale 15 centímetros. Y esto vale 10 centímetros. Además, están dando la fuerza. Acá hay una fuerza que dice que es 750 metros. Ya está. Me piden hallar el área que ejerce, obviamente, el ladrillo, ¿no? Ya miren por acá. Acá está mi ladrillo. Vamos pensando primero. ¿Esa fuerza dónde cae? En esta de acá. Y esta de acá es un rectángulo. Porque su pie, profesor, su ancho va de 25 y su largo, o perdón, su largo 25 y su ancho va de 15. Entonces, acá la altura no se toma. No te interesa. Primero hay en el área, entonces. Área es largo por ancho. ¿Cuánto es 25 por 15? Ah, facilísimo. 375 centímetros por centímetros por centímetros por centímetros cuadrados. Listo. Ahí hemos la presión, entonces. Un poco facilísimo, profe. Presión es 750 sobre 375. Y eso me sale 2. ¿2 qué? Newton sobre centímetros cuadrados. Pero, pero, ahí te han dicho pascali. Tú sabes que pascali es neutro sobre metro cuadrado. Entonces, convierte al área. Ese es el famoso peso. ¿Cómo vas a convertir al área? Sencillo. Tú sabes que un metro cuadrado vale 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, acá le pones 10.000. Y es igual a un metro cuadrado. Se van los centímetros cuadrados. ¿Y cuánto es 2 por 10.000? Ya que matemática es simple. Simplemente sería 20.000. Y Newton sobre metro cuadrado me da pascali. Es por eso que ahí tenía que hacer una conversión más. Listo. Ahora sí. Queda todito para ti. Tu tarea también ya está ahí. Muy bien. Cualquier pregunta, ya sabes, lo puedes hacer el día que nos toca química. Déjame tomarte el pantallazo. Ahora sí. Listo. Muy bien. Dios mediante. Cuídese mucho. Ya sabes, hoy fin de semana. Y nos vemos. Dios quiere. Hasta la próxima oportunidad. Chau. Cuídate. Pásala bien. Nos vemos.